En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia del Espíritu Santo para este momento de reflexión. Ven Espíritu Santo, ven a tu oración en mí. Ven Espíritu Santo, yo no sé orar, yo confío en ti. Yo no sé orar, yo confío en ti. Una vez más, por favor. Ven Espíritu Santo, ven a tu oración en mí. Ven Espíritu Santo, yo no sé orar, yo confío en ti. Yo no sé orar, yo confío en ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Familia espiritual, lo hemos dicho muchas veces, es una comunidad de oración, formación y evangelización. En esta oportunidad vamos a destacar ese aspecto de evangelización, que es uno de los rasgos y pilares principales de la orden dominicana, en cuyo seno ha nacido y se desarrolla familia espiritual. Como comunidad, nosotros no somos una isla separada del resto de la sociedad. Para lo bueno y también para lo malo, somos impactados continuamente por lo que se vive en la sociedad. En ese sentido, es evidente que no podemos encerrarnos únicamente en nuestras preocupaciones, en nuestros intereses, llamémoslo así, sino que tenemos que estar abiertos y, sobre todo, atentos. Recordemos aquellas palabras que están unidas a la vocación del profeta Ezequiel. Dios le dice a Ezequiel que tú vas a ser, le dice, un sentinela. Obviamente el sentinela tiene que proteger lo que está adentro, pero que tiene que vigilar lo que está afuera. Y eso es precisamente lo que también nos corresponde a nosotros. Nos corresponde ser sentinelas. Hay una característica del sentinela y es que tiene que ver, primero que todos, cuáles son los peligros. Por eso los sentinelas siempre están en un lugar alto. La idea es que el sentinela tenga muy buenos ojos, si no, no sirve para el oficio, y que esté en un lugar alto para que pueda detectar a tiempo cuándo viene el enemigo, para que pueda detectar a tiempo cuáles son los peligros que se acercan. Nosotros estamos llamados a ser sentinelas. Cada uno en su propia vida, porque cada uno de nosotros tiene sus propias tentaciones, sus propias debilidades. Nosotros no estamos hechos de bronce, no somos indiferentes. Cada uno tiene sus propios peligros. Por algo dijo el apóstol San Pedro, Vigilen y oren, porque su enemigo, el diablo, ronda buscando a quien devorar. Entonces uno tiene que estar atento sobre su propia vida. Pero además hay que estar atentos defendiendo la familia. El primer sentinela en la familia es el papá, según la Biblia. Es el papá, ante todo él, el que tiene que estar atento y darse cuenta de qué es lo que puede venir, qué puede poner en peligro a su familia, qué puede poner en peligro a sus hijos, que son el tesoro más grande que humanamente le ha dado Dios. Entonces un papá tiene que tener esa capacidad de observación. También está llamado a ser sentinela, de un modo particular, el sacerdote, el pastor. Por eso encontramos a un gran pastor de la antigüedad, San Gregorio Magno, que no solamente quiere realizar su función, sino quiere que los sacerdotes y los obispos ejerzan, ejerzamos muy bien nuestra función. Por eso San Gregorio Magno escribió una obra clásica que se llama La Regla Pastoral, para aprender a ser pastores, para aprender a vigilar. Nosotros como comunidad hemos recibido grandes tesoros de Dios. Lo veíamos, por ejemplo, el día de ayer en la oración, en el compartir. Pero tenemos que estar muy atentos a lo que está sucediendo afuera, ya no sólo para proteger la obra de Dios en nosotros, sino también para atraer a otras personas al camino del Señor y también a ellas defenderlas. Tenemos una responsabilidad. La Biblia tiene una imagen que es la imagen perfecta de la irresponsabilidad. En el capítulo cuarto del libro del Génesis, tenemos el retrato de la irresponsabilidad. La irresponsabilidad está en Caín, cuando Dios le pregunta, ¿Dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín es lo más irresponsable. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Es decir, él se desentiende de los otros. Sobre este punto, hace una meditación muy bonita San Juan Pablo II, y comenta que cada uno de nosotros, de algún modo, es guardián de los hermanos. Eso quiere decir que en tu colegio tú no puedes ser indiferente a lo que sucede con tus compañeros. Si tus compañeros, si tus compañeras se están volviendo ateos o vulgares, o si están metidos en el mundo de droga o de trago o de pornografía, eso tiene que dolerte porque tú eres guardián, tú eres también guardiana de tus compañeros de colegio, de universidad, de trabajo. Bueno, con esta pequeña introducción entendemos por qué es tan importante acercarnos a lo que llamamos macro tendencias. Es decir, estamos tratando de ver cuáles son esas grandes fuerzas que están modelando la sociedad del presente y del futuro. Como se indica en nuestro tablero, vamos a darle atención especialmente a cinco aspectos muy grandes, sin la pretensión, mis queridos hermanos, sin la pretensión de agotar el tema. La verdad, ustedes se darán cuenta que la serie que presentamos es amplia, pero a pesar de eso, no presumimos de decir que es una serie completa. Vamos a hablar de vida política, vida social y economía, tecnología y comunicaciones, educación y familia, y en último lugar, religión y espiritualidad. Lo que queremos con esto, obviamente, es estar despiertos nosotros, saber lo que viene, lo que ya está a las puertas, como bueno, centinelas, saberlo, y también adelantarnos. Uno de los mensajes que más me ha gustado del Papa Francisco, que fue de los comienzos de su pontificado, fue cuando él dijo que teníamos que aprender a primerear, a llegar primero. Hay que llegar primero. En ese sentido, yo creo que nosotros, pueblo católico, tenemos mucho que avanzar. Tenemos mucho que avanzar porque muchas veces llegamos tarde. Cuando tú ves que, por ejemplo, sigo con el caso del compañero de colegio y de universidad, se hunde, se hunde en la depresión, se hunde en el suicidio, personas como mi sobrina Mariana ya han pasado por la experiencia de que un día no llega un compañero de clase. Motivo, se suicidó. Entonces, quiere decir que la gente se está hundiendo. Y quiere decir que ahí llegamos tarde. Por supuesto, vamos a orar por esa persona, pero ahí llegamos tarde. Entonces, tenemos que quitarnos ese defecto de llegar siempre tarde a la vida de la gente. Y para eso, evidentemente, necesitamos estar atentos a estas tendencias. Empezamos, pues, por la vida política. Muchos jóvenes, si les preguntan, dicen, a mí no me interesa la política. Pero cuando se hacen marchas en Bogotá, salen masivamente. A mí no me interesa la política, pero si nos hablan de la primera línea, muchos jóvenes entusiasman con esa idea. A mí no me interesa la política, pero si se trata de hacer un campamento, como los campamentos de los indignados en España, los primeros que están ahí son los jóvenes. Entonces, estoy destacando esto para decir que a todos nos interesa la política. Y nos tiene que interesar la política. Simplemente porque, pues, política viene de polis, que es el nombre de la gran ciudad, es el nombre de una ciudad, o mejor dicho, el nombre genérico para ciudad, y lo que pasa en la ciudad nos va a afectar a nosotros. La manera como están pintando nuestra ciudad, por ejemplo. En mis caminatas, mis caminatas típicas de hacer ejercicio, muchas veces, pues, avanzo por la carrera séptima, que está ahí muy cerca, hacia la séptima con ochenta y tanto, como con noventa, queda una escalera bastante grande, que va desde la séptima hasta la circunvalar. Y entonces, esa escalera le pareció muy importante a la Alcaldía Mayor de Bogotá que tuviera los colores que utiliza el colectivo LGBT. Algunos, principalmente al parecer vecinos, se mostraron disgustados con que ese símbolo estuviera ahí al lado de sus casas, y entonces vandalizaron el símbolo, y resulta que un día paso yo y encuentro una cantidad de policía y estaba, de hecho, la alcaldesa, aunque yo no la vi, hubiera sido una buena oportunidad para saludarla, pero no la vi directamente, estaba ahí la alcaldesa y estaba ella supervisando que otra vez se pintara, es decir, la ciudad te la van a pintar del color que ellos quieran. Entonces, uno tiene que darse cuenta que la poli siempre nos afecta, y cuanto más pronto uno se entere de esto, mejor. Por eso, pues, perdón que cita así con nombre propio, pero la gente que más me alegra hoy en este encuentro son Marianita y Salomé. Porque yo digo, estas son las personas que ya tienen que enterarse de esto, que ya tienen que saber lo que está sucediendo. Porque a ustedes les quieren pintar, escúcheme bien Salomé, escúcheme Mariana, a ustedes les quieren pintar la ciudad del color que ellos quieren. Y un día van a hacer esos colores. Tengo un amigo que hace muchas investigaciones sobre temas de sociología y de política. Vive mandándome cosas, es un tipo muy interesante. Y entonces él me mostraba que ya están listas las otras banderas. ¿Cuáles son las otras banderas? La bandera del movimiento pederasta, por ejemplo. Ese es el siguiente movimiento que viene. Ya está lista la bandera. Entonces tú dices, bueno, que pinten esas escaleras del color que quieran. Y cuando te pinten de la otra bandera también vas a estar tranquilo. Vida política nos interesa a todos. Primer aspecto, polarización de las tendencias políticas. Cada vez las tendencias políticas son más polarizadas y cada vez son más provisionales. Es decir, se parecen más a movimientos que a auténticos partidos. La estructura de partido, que para nosotros era el rasgo característico de la política, los partidos están resquebrajándose y están en un proceso de continuo reacomodarse. La fidelidad no es la virtud que más brilla en la política de hoy. Muy al contrario, lo que brilla es la astucia. ¿Cuál es el momento en el que, como el mico, tengo que soltarme de esta liana y agarrarme de esta otra? Eso es exactamente lo que está sucediendo. Primer dato. Segundo, hay una erosión irreversible de las bases doctrinales de los antiguos partidos. Esto lo podemos observar en muchos lugares. Por ejemplo, uno se puede preguntar, ¿qué queda de demócrata cristiano en partidos, pues como los que conocemos en Europa? Después de muchos años, creo que completó más de 10 años en el poder como canciller la señora Angela Merkel. Bueno, Angela Merkel, solo después de muchos años me enteré que ella pertenecía a un partido demócrata cristiano. Y tú te preguntas, pero ¿dónde está lo cristiano en las posturas de Angela Merkel? ¿Dónde está lo cristiano en las posturas de Alemania? ¿Dónde está lo...? Pues no aparece. Entonces hay una erosión de las bases doctrinales. Un caso muy triste es el de España, por ejemplo, en donde tienes un partido que es muy claro en su ideología, el Partido Socialista Obrero Español, conocido como el PSOE, y tienes otro partido que supuestamente sería la derecha, lo que llamarían la derecha. Pero la derecha, que es el Partido Popular, es uno de los partidos más traidores a lo que serían, entre comillas, sus principios. No lo digo yo, lo dice Multitud Españoles. El PP o el Partido Popular en España, tiene unas características de traición que se pueden representar en este esquema. El PSOE, ahora hay movimientos más extremos, como ustedes saben, como Podemos, entonces, pero el PSOE pone una determinada ley, una ley, digamos, de ampliación del aborto. El PP llega al poder, ¿y qué hace? Deja esa ley. O sea, no empeora las cosas, aunque a veces sí, aunque a veces sí, pero tradicionalmente el PP no empeora las cosas, pero sí las deja como estaba. Y luego viene otro gobierno, viene otra tanda de PSOE, y empeora las cosas, y luego el PP las deja igual. Es decir, en este momento, vivir la fe en un país como España, es una auténtica tortura, es una tortura diaria. Tercero, el nuevo estándar de gobierno, entonces, es la coalición. Y la coalición no es una alianza, la coalición es un junte. Es un junte. En Bolivia utilizan esa expresión para referirse a una reunión muchas veces. Un junte. Bueno, pues las coaliciones son juntes, y son juntes temporales. Por ahora me conviene estar contigo, pero mañana chao contigo, porque ahora me conviene estar con este, o con este, o con este otro. Ese oportunismo, y esa inestabilidad en las alianzas, luego tiene una serie de repercusiones, porque si tú lo miras, es una tendencia realmente transversal. Efectivamente, tú puedes verificar que lo que está sucediendo en la política, pasa también en muchos otros campos. La gente está manejando su vida afectiva en clave de coalición. Es increíble, para mí es increíble ver que algo tan grande, tan macro como la política, luego se refleja en la vida afectiva. Entonces, en la vida afectiva, las cosas también funcionan así. No hay verdaderos noviazgos, mucha gente no tiene verdaderos noviazgos, tiene coaliciones, o como dicen en economía, alianzas temporales. Son alianzas temporales. Por ahora estoy contigo, porque me conviene. A mí me impresionó mucho escucharle a una joven que me hablaba de sus años universitarios, entiendo que ella terminó ya su carrera, entonces, pero me hablaba pues de sus años de pregrado, como dicen ahora, y bueno, digamos, no estoy hablando de una mujer pues escandalosa, promiscua, pero hablábamos un poco de su situación afectiva, y ella decía que había tenido pues varias relaciones, varios novios, y luego ella misma, sin que yo lo preguntara, yo trato de ser en general pues sumamente prudente, sumamente discreto, porque uno sabe que la vida privada es la vida privada, y uno es muy respetuoso, pero ella misma me dice, algo así como que tú, o di tú cuatro o cinco novios, y dice, pero yo a ninguno de ellos los quise, y entonces le digo, pero ¿y por qué estabas con ellos? Ah pues, es que es muy aburrido estar sola, es una coalición, o sea, ella está manejando su vida afectiva, no me consta el tema sexual, y no entro en eso, pero con toda probabilidad, la inmensa mayoría de las jóvenes, manejan su vida sexual en clave de coalición, y eso es un desastre, porque deja una sensación de soledad, y una sensación de traición, que es impresionante, la traición se ha convertido, en la moneda cotidiana, de la política, el último gran episodio, de traición masiva, que hemos tenido en este país, sucedió el 20 de julio, cuando se estaba eligiendo, la segunda vicepresidencia, del senado, y se supone, que había un acuerdo, para que el señor, Gustavo Bolívar, quedara de vicepresidente, y él creía, que tenía todo organizado, y llegó el momento, de la votación, y es el primer caso, de una pérdida masiva, de una votación, frente al voto en blanco, es decir, puñalada por la espalda, es decir, traición, por supuesto, a medida que la traición, y a medida que, la alianza temporal, se convierte en el lenguaje cotidiano, de los grandes líderes, se convierte también, en el lenguaje cotidiano, de las familias, en el lenguaje cotidiano, de las empresas, entonces, mucho empresario, parte de la base, de que su enemigo, eso lo vamos a ver, más adelante, de que su enemigo, es el empleado, y por consiguiente, si mi enemigo, es el empleado, tengo que explotarlo, mientras pueda, y defenderme de él, en todo momento, pero a su vez, el empleado, empieza a mirar, al empleador, como su enemigo, porque este, está tratando, de explotarme, entonces, es una guerra, de enemigos, a su vez, esto tiene una repercusión, que vamos a ver, en el quinto punto, de la vida política, que es lo que llamamos, tendencia a la izquierda, que es una tendencia global, atención, es una tendencia global, cuarto punto, los organismos internacionales, interfieren, cada vez más directamente, en asuntos internos, de los países, es decir, que realmente, estamos ante, una situación, que se parece mucho, sin ser apocalíptico, se parece mucho, al gobierno mundial, se parece muchísimo, hay diferencias, entre, lo que la teología, católica dice, del anticristo, y lo que está sucediendo, hoy, hay diferencias, tal vez, no tenemos que entrar, hasta ese último detalle, pero lo que si podemos decir, es que la interferencia, internacional, es impresionante, ¿cómo se da esa, interferencia internacional? Pues, a través, de lo que es, Unión Europea, entonces, la Unión Europea, quiere imponer, sus estándares, y es muy interesante, seguir la historia, de la Unión Europea, por favor, los que no estén documentados, en estos temas, les repito, esto nos interesa a todos, me permito recordarles, que la Unión Europea, empezó como, Unión Económica Europea, se suponía, que era un pacto, para facilitar, el libre comercio, después, del libre comercio, entonces, vino la moneda única, el euro, después, del euro, entonces, vino, necesitamos, que nuestros préstamos, internos, porque ahora, ya va a haber un banco, banco, después, propio de la Unión Europea, necesitamos, que nuestros préstamos, estén, resguardados, por un código, ético común, entonces, vino la idea, de hacer una constitución, la llamada, constitución, de la Unión Europea, y de la, de la constitución, de la Unión Europea, y constitución, del Parlamento, que todo el mundo, llama el Parlamento de Bruselas, por donde se encuentra, de la constitución, de la Unión Europea, y constitución, del Parlamento, el siguiente paso, ¿cuál es? Hungría, tiene que obedecernos, si usted no nos obedece, lo castigamos, es decir, hay una interferencia, internacional impresionante, o lo acabamos de vivir, no hace mucho aquí, en nuestro país, con la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, continuamente, se están metiendo, y por supuesto, hay una, hay un juego sucio, que es importante, que ustedes lo tengan claro, que todos, lo tengamos claro, hay un juego sucio, en estos organismos, internacionales, particularmente, en lo que es, Human Rights Watch, en lo que es, Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, en lo que es, Corte Penal Internacional, yo recibí, una instrucción, que agradezco, muy profundamente, a uno de mis hermanos, dominicos, que es doctor en Derecho, en Derecho Civil, me hizo una explicación, que la considero, muy luminosa, trato de resumirla aquí, resulta, que estos, estos organismos, internacionales, supuestamente, nacieron para proteger, al individuo, de las interferencias, del Estado, o mejor, de los excesos, del Estado, pero, ¿cuál es el problema? El problema, es que entonces, las denuncias, de la CIDH, de la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, o las denuncias, de Human Rights Watch, o las denuncias, de Amnistía Internacional, son, por definición, injustas, porque son, asimétricas, si la policía, pongámoslo aquí, en Colombia, si la policía, golpea a un manifestante, la CIDH, interviene, y vuelve a eso, noticia internacional, si un grupo, de manifestantes, masacran a un policía, ese es un problema, interno de Colombia, que debe resolverlo, el código penal, de Colombia, y no es noticia internacional, entonces, necesariamente, estos organismos, como la CIDH, un poco, la corte penal, aunque esa es menos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, estos organismos, están diseñados, para socavar, la autoridad, de los estados, no sé, si esto nos queda claro, porque mucha gente, no se ha dado cuenta, de este fenómeno, y por eso, mucha gente, se pregunta, oye, pero porque cuando agarran, a una señora policía, y la destruyen, y la violan, eso no se vuelve, noticia internacional, no va a salir, en Deutsche Welle, no va a salir, en la BBC, no va a salir, en ninguno, de esos grandes, organismos de noticias, mientras que, si el policía, y no es que estoy, acolitando, ni apoyando, los excesos de la policía, si el policía, golpea, a una persona, esa foto, si sale, en todas partes, fíjate, que la estructura, el diseño mismo, de estos organismos, está hecho, para socavar, los estados, para poner al estado, contra la pared, y uno se pregunta, quien está, detrás de eso, y que quiere, por eso, hablamos de una tendencia, general hacia la izquierda, hay dos elementos, o tres elementos, que tienen que ver, con esta tendencia, general hacia la izquierda, lo cual es muy importante, que lo sepamos todos, porque nosotros, no sabemos, creo que los que estamos aquí, a pesar de que estemos, informados en noticias, nosotros no sabemos, lo que es vivir, bajo un régimen de izquierda, no lo sabemos, y por eso, mucha gente, no sabe el peligro, en el que realmente, se encuentra un país, como Colombia, y la gente cree, que un partido, es igual a otro partido, y hoy suben estos, y mañana suben los otros, no es así, entonces, que hay detrás, de la tendencia, general hacia la izquierda, pues hay varias cosas, lo primero, es lo que antes dijimos, en un mundo político, donde lo único, que interesan, son las coaliciones, el lenguaje, que se establece, es un lenguaje de odio, lo explicábamos, hace unos minutos, tú eres mi jefe, yo soy tu empleado, pero yo parto, de la base, de que tú me odias, y tratas de exprimirme, y tú partes, de la base, de que yo te odio, y trato de ser astuto, y burlarme de ti, cobrar sin trabajar, cuando una vez, que se establece, el lenguaje de odio, dentro de las parejas, dentro de las familias, dentro de las empresas, ese es, el mejor caldo, de cultivo, para la izquierda, por favor, vayamos al siglo XIX, y descubramos, que la izquierda, nace del odio, el lenguaje, fundamental, de los fundadores, de lo que hoy, llamamos, izquierda política, básicamente, comunismo, te estoy hablando, del anarquista, Bakunin, te estoy hablando, de Marx y Engels, te estoy hablando, de Lenin, en Rusia, todos ellos, dependen, de lo que se llamó, la izquierda, hegeliana, todo esto proviene, de un mundo filosófico, por eso, yo hago promesa solemne, tenemos que volver, a nuestros cursos, de filosofía, necesitamos documentarnos, en filosofía, porque parece increíble, pero todo esto, nace de la filosofía, y resulta, que la izquierda, hegeliana, lo que afirma, es la necesidad, del cambio, como única posibilidad, de futuro, en la sociedad, esa frase, no está escrita ahí, no se la pierda, la izquierda, hegeliana, asegura, que la única posibilidad, de futuro, está en el cambio, es una idea, tomada de la filosofía, de Hegel, por supuesto, y por eso, se llama hegeliana, pero la izquierda, hegeliana, enfatiza el aspecto, del cambio, entonces, que sucede, ponle cuidado, que, el cambio, el cambio, que supone, el cambio, supone, que los que están mandando, dejen de mandar, luego, el que está mandando, y que yo quiero, que deje de mandar, se convierte en mi enemigo, esa es la razón, por la que el odio, entra en la izquierda, ya desde el siglo XIX, tú te darás cuenta, que, el lenguaje de un Marx, el lenguaje de un Engels, es un lenguaje, de cero conciliación, cero, de lo que se trata, es de darle una patada, por no decir vulgaridades, al que está arriba, para yo montarme, ese es el lenguaje, entonces, a medida, que el odio, empieza a permear, todas las estructuras, de la sociedad, inevitablemente, que va a suceder, pues va a suceder, que ese odio, alimenta, los movimientos de izquierda, segundo, no se nos olvide, segundo elemento, para la izquierda, no se nos olvide, que la izquierda, hoy, no es solamente, un tema económico, y político, es un tema cultural, les invito, a que vean, si no han visto, aquellos videos, en donde hablamos, de lo que es, el neomarxismo cultural, neomarxismo cultural, que es, neomarxismo cultural, es que la minga, vea a los colonizadores, como sus eternos enemigos, neomarxismo cultural, que es, que el que tiene, tendencias homosexuales, mire, a los heterosexuales, a nosotros, los heterosexuales, como enemigos, permanentes, que las mujeres, nos miren, a nosotros, los hombres, como los enemigos, que tenemos que ser derribados, y así con todos, que los que tienen, su piel morena, miren a los blancos, yo finalmente, no sé, ni que soy, que los de piel morena, nos miren a los blancos, como los enemigos, los blancos nosotros, pues si no soy suficientemente moreno, soy culpable, entonces, la izquierda, se apoya en eso, en el neomarxismo cultural, y luego, pues las grandes promesas, que tiene la izquierda, ante todo, la palabra igualdad, que la repiten, por todas partes, con todas las trampas mentales, que tiene la igualdad, en uno de los últimos, cursos de filosofía, bueno, de hace tiempo que hicimos, donde hablábamos de sofismas, hablábamos de estos sofismas, uno de los sofismas, más astutos, es la premisa no dicha, solo para recordarlo, premisa no dicha, es cuando te dicen, bueno, pero por qué, en las empresas de Colombia, el 90% de los CEOs, son hombres, y solo el 10% son mujeres, ¿cuál es la premisa no dicha? que tendría que ser 50-50, el sofisma de premisa no dicha, es de lo más astuto, y ese sofisma, está todos los días, en los grandes medios, de comunicación, bueno, esta es una mirada, al tema político, pasemos a la vida social, y a la economía, debemos admitir, que hay crisis inéditas, potencialmente violentas, relacionadas, con el cambio climático, la escasez de agua, ya lo han dicho muchos, las guerras por el agua, son un hecho, países como Colombia, la vamos a vivir, mucho después que otros, pero eso viene, la inercia, en la transformación, de la economía, los problemas, de desertificación, la desaparición, de fauna marina, etcétera, ese es un primer elemento, ecológico, que nos va a afectar, a todos, nos va a afectar, a todos, significa, por ejemplo, que va a poner, de acceso, a los servicios públicos, fundamentales, que dejan automáticamente, por fuera, a grandes sectores, de la población, y esto, que significa, pobres, más pobres, ricos, más ricos, segundo, hay una tendencia, global, a la disminución, de la población, después, de prácticamente, dos siglos, de que Maltus, empezara a decir, sus sofismas, porque ya sabemos, que, lo de la progresión, aritmética, y progresión geométrica, de Maltus, pues era una, un sofisma, y un sofisma tonto, que hoy no se lo cree nadie, pero unos dos siglos, después de Maltus, pues lo que está sucediendo, es una tendencia global, a la disminución, de la población, en algunos países, la disminución, a la población, tiene características, de sexo, me niego a decir, de género, porque no es problema, de género, es problema de sexo, es la eliminación, sistemática, de las mujeres, las familias, de Vietnam, están poniendo a la venta, sus hijas, están vendiendo, las hijas, así más o menos, de tu edad, a unos, dos mil euros, para empezar la negociación, esa niña, es vendida, a otro traficante, que luego, la compra a dos mil, y la vende a tres mil, o cuatro mil, algunas de esas niñas, finalmente, son vendidas, en los mercados de China, son vendidas, por cerca de siete mil, ocho mil euros, venta de mujeres, y por qué hay que venderle, mujeres a China, porque durante décadas, China tuvo, una doble política, la política, de un solo hijo, por familia, obligando a abortar, a millones de mujeres, y la política, de, necesitamos varones, cuando hay que tener, un solo hijo, la mayor parte, de las familias, optaron por tener varones, consiguientemente, hay una desproporción, entre número de hombres, y número de mujeres, en China, también en otros países, en la India, sucede lo mismo, la desproporción, es impresionante, es decir, la masacre, el genocidio, que no se llama genocidio, porque no es, de un grupo étnico, sino es, por sexo, la, la masacre, de mujeres, que ha sucedido en la India, por el aborto, que ha sucedido en China, es impresionante, entonces, la gente, está comprando niñas, en los países árabes, esta práctica, aparece avalada, por, la costumbre cultural, del matrimonio, con niñas, hay fotos, que a uno, le rompen el alma, aparece gente, cercana a mi edad, o parecida, casándose, con niñas, de 11 o de 12 años, que además, no van a ser, la única esposa, esta es una realidad, de los países árabes, no se va a decir, es algo que no sale en las noticias, porque hoy, es políticamente incorrecto, decir cualquier cosa, contra los musulmanes, pero es una realidad, entonces, hay una tendencia global, hacia la disminución, de la población, hay países, que no tienen, simplemente, como reponerse, no hay manera, de que se repongan, aunque hicieran, lo que hicieran, España, ya no puede reponerse, Italia, no puede reponerse, Grecia, no puede reponerse, Alemania, no puede reponerse, pero quien está peor, en términos de población, es Japón, todo el mundo, admira a Japón, por su tecnología, su precisión, la raza japonesa, si puedo hablar de esa manera, ya no puede hacer nada, está condenada, a la extinción, por la edad que tengo, yo no alcanzaría a verlo, pero mi gente más joven, si lo verá, la extinción radical, y el colapso social, de Japón, porque resulta, que Japón, es uno de los pueblos, más racistas del mundo, tú no puedes ser japonés, aunque hayas nacido en Japón, eso no te da derecho, a ser japonés, y de hecho, si uno de tus padres, es japonés, y el otro no es japonés, tú no tienes los mismos derechos, de quienes tienen, los dos papás japoneses, eso tiene su terminología, que no la recuerdo, en este momento, pero es el país, uno de los países, más racistas del mundo, el Japón, entonces, ¿qué va a pasar, con un país, que es súper racista, y que está colapsando, en su población? Los expertos, dicen que, hacia el año, dos mil setenta, estamos a unos cincuenta, años de eso, creo que no lo alcanzo a ver, hacia el año, dos mil sesenta, dos mil setenta, vendrá el colapso último, de la sociedad japonesa, ya no hay manera, de tenerlo, una disminución, acelerada, global, de la población, a mediano plazo, esto anuncia, envejecimiento, radical, de algunos países, sobre todo, de Europa, luego, el colapso, del sistema pensional, ustedes saben, que el sistema pensional, funciona como una pirámide, y por consiguiente, los que hoy, están recibiendo pensión, la están recibiendo, de la gente, que hoy está trabajando, pero si quedan pocos jóvenes, y si los jóvenes, no están produciendo, suficiente dinero, la única solución, es empezar, la solución inicial, es empezar, a aplazar, el tiempo de pensión, para que trabaje más, y para que pida menos, pero luego, la solución última, es, declararse, incapacitado, de pagar, el impago, ¿qué va a producir esto, en una sociedad, como Europa? Realmente, nadie lo sabe, y los candidatos, políticos, tratan de hablar, el mínimo, sobre ese tema, pero, ¿qué más va a suceder? Como no pueden quedarse así, entonces, hay años, en que, nuestra estimada Alemania, ha aceptado, 800,000, migrantes, a mí, esa cifra, me parece bastante alta, pero, el tema, no es que acepten, 800,000, migrantes, eso no es lo impresionante, lo impresionante, es que, tienen que aceptarlos, porque resulta, que si no entran, 800,000, en un año, ojo, si no entran, 800,000, en un año, no existe, manera, de sostener, la industria, porque la industria, a pesar de todo, lo que nos digan, de robots, requiere, de gran cantidad, de mano, de obra humana, entonces, no hay manera, no hay modo, de sostenerlo, y a su vez, esto que significa, pues viene, la fractura, irreparable, del tejido social, y cultural, ¿por qué? porque entonces, tienes que recibir, a cualquier persona, y cuáles son las personas, que están deseosas, de dar esos pasos, personas que no comparten, los mismos sistemas, de valores, esencialmente, población africana, y musulmana, es la que está, dispuesta a ello, el ritmo de reproducción, de los musulmanes, dentro y fuera, de Europa, es, tres, cuatro veces, cinco veces, superior, al ritmo de reproducción, de los cristianos, tercero, en vida social, y economía, hay una pérdida, práctica, de la privacidad, ya ustedes saben, yo me imagino, que gente, no voy a decir los nombres, todo el tiempo, pero yo me imagino, que aquí la gente joven, que está, ya sabe, que todo lo que tú pongas, en internet, quedará en internet, para siempre, la foto que tú publiques, el tiktok, que tú publiques, estará para siempre, todo lo que tú hagas, quedará para siempre, bueno, eso no preocupa demasiado, en la medida, en que uno dice, bueno, pues tomo las medidas, y pues no voy a decir, tampoco grandes cosas, así, eso está bien, está bien, tú admites eso, perfecto, pero sabes una cosa, el problema está, el problema de la pérdida de privacidad, no es que investiguen tus secretos, o que potencialmente averigüen, tu tarjeta de crédito, y tus contraseñas, el problema más grave, está, en que tú te conviertes, la mercancía, en la mercancía, hay un refrán, que repiten hoy mucho, en esto de redes sociales, si tú ves una empresa, y no sabes cuál es su mercancía, la mercancía eres tú, y la mercancía eres tú, pues eso se cumple, por ejemplo, para las redes sociales, si lo piensas bien, una red social, es una cosa genial, porque en la red social, ¿quién produce contenidos? El mismo que los consume, de manera que tú estás alimentando, la misma red social, que tú estás consumiendo, es increíble, o sea, es como un supermercado, donde tú pagas para entrar, una cosa así, y luego venden, lo que tú eres, el estudio masivo, de lo que tú eres, nos va a hablar, nos va a conectar después, con el tema, de, lo que se llama, Big Data, y inteligencia artificial, y todo esto, cuarto punto, tenemos la participación, de grandes grupos económicos, en temas sociales polémicos, esto sí que es nuevo, entonces, por ejemplo, si usted trabaja, por eso algunos, se salen del salón, en este momento, si usted trabaja en Unilever, por dar así, un ejemplo suelto, usted trabaja en Unilever, resulta que Unilever, tiene un impacto social, impresionante, impresionante, pero hay una diferencia, cuando usted elige, el alcalde, el gobernador, o el presidente, hablando del, del esquema, de aquí de Colombia, cuando usted elige a esas personas, las elige usted, pero que voz tenemos, usted y yo, en quien manda en Unilever, o sea, ellos si tienen el derecho, de impactarnos, culturalmente, de imponernos, modelos culturales, de imponerles, modelos culturales, a sus empleados, usted tiene que apoyar esto, pero nosotros no tenemos, ninguna opinión, sobre lo que, sobre aquellos, que están mandando, o sea, aquí encontramos, otra asimetría, la primera asimetría, que encontramos, fue la de los organismos, internacionales, aquí estamos encontrando, otra asimetría, y es la terrible asimetría, del mundo corporativo, el mundo corporativo, impone cosas, sobre la sociedad, pero no es, mandada por la sociedad, la sociedad, no tiene una opinión, esta es una realidad, sumamente fuerte, ahora, no piense usted, solamente en Unilever, termino mi tema Unilever, antes de que regrese, el interesado, piensen lo que son, las universidades, las universidades, están tomando, posturas, sociales, y culturales, absolutamente radicales, en muchos temas, y de nuevo, que tiene que ver, la sociedad con eso, es decir, que tenemos que ver, nosotros, con quien es rector, en la nacional, en la santo tomás, o por supuesto, en los andes, donde entramos nosotros, en eso, y sin embargo, cada una de esas universidades, quiere tener su propio impacto cultural, y cuando ya sienten, que tienen el impacto cultural, se lanzan a la candidatura, entonces, date cuenta, en donde estamos, hay participación, pues, de grandes grupos económicos, en temas sociales, polémicos, en este momento, por favor, quienes no sepan, documentense, sobre lo que es, el movimiento Woke, o como lo pronuncien, W-O-K-E, básicamente, es un movimiento, de absoluta, destrucción, de la institucionalidad, por vía, de destrucción, del pasado, si el pasado, fue cristiano, hay que destruir, todo lo cristiano, si en el pasado, fueron los blancos, hay que destruir, todo lo blanco, si en el pasado, fueron los europeos, hay que destruir, todo lo europeo, el movimiento Woke, es un movimiento, destructivo, la base filosófica, del movimiento Woke, no está solamente, en el marxismo, Dios, ha de permitirme, aquí se lo pido, en público, Dios, ha de permitirme, tenemos que volver, a nuestros temas, de filosofía, el filósofo, que está detrás, de esta destrucción, progresiva, sistemática, masiva, es Jack Derrida, Derrida, es el hombre, que está detrás de esto, y a mí me angustia, que así como los jóvenes, dicen, a mí no me interesa, la política, también dicen, a mí no me interesa, la filosofía, que pereza la filosofía, cómo vas a decir, que es pereza, si es lo que te está, modelando la cabeza, o sea, tú no te estás dando cuenta, ni quien te está diseñando, la cabeza, quinto, las empresas seleccionan, cada vez más, por destrezas específicas, y no por amplios planes, de formación, esto va a tener que ver, luego, cuando hablemos aquí, de educación, cuando le importan, las destrezas, pues quiere decir, que realmente, no importan, los amplios planes, de formación, y tú puedes decir, bueno, y eso que tiene que ver, resulta que una persona, que pertenece, a un amplio plan, de formación, tiene una cosmovisión, tiene unos principios, tiene unos valores, la persona, que solamente tiene destrezas, es un engranaje, es un engranaje, que hoy lo pones aquí, y cuando se reviente, porque ya no pudo trabajar más, lo botas, y contratas otro engranaje, entonces, las empresas, están mirando, las empresas, están mirando, sus, a sus empleados, básicamente, como engranajes, y los empleados, están mirándose, como engranajes también, alguna persona, creo que estaba seleccionando, este texto, por favor, deseleccionenlos, seguimos, entonces, sexto punto, afianzamiento, de fenómenos nuevos, de tribalismo, que responde, con indiferencia, o agresión, ante las otras tribus, es decir, si vemos, que todo este mundo global, se vuelve anónimo, y se vuelve hostil, en que se está refugiando la gente, ahí hay otro filósofo, al que hay que leer, aunque sea solo un poco, de apellido, Bátimo, con B corta y doble T, Bátimo, es el filósofo, uno de los primeros, que tiene que ver, con este tema, de la posmodernidad, y una de las características, de la posmodernidad, es que solo me interesan, mis amiguitos, solo me interesa mi grupo, si yo estoy bien, con mis amigos, si yo la paso bomba, con mis amiguis, entonces, el resto del mundo, que me importa, finalmente estoy bien, con ellos, y pasamos una tarde excelente, y nos divertimos, y sacamos todas las fotos, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es que te están diseñando, la sociedad en la que vives, te están pintando, la ciudad en la que vives, y están decidiendo por ti, mientras tú alegremente, estás sacando selfies, entonces, el tema es ese, el tema es, que se presentan, fenómenos de tribalismo, vamos a ver, al final de esta exposición, que esos temas de tribalismo, a nosotros nos interesa, porque en el fondo, una comunidad, es una tribu, pero es una tribu positiva, y una tribu abierta, o sea, que el tribalismo, en parte es el problema, pero el tribalismo, en parte es la solución, la única manera, te lo digo de esta otra forma, la única manera, de luchar contra el tribalismo, es ser una tribu, sana, lúcida, y abierta, escribe esa frase, que te conviene, la única manera, de luchar contra el tribalismo, es ser nosotros mismos, tribu, pero tribu, sana, abierta, ¿y cuál fue la otra, que dijimos? Dijimos tres, lúcida, sana, abierta, y lúcida, necesitamos tribus, que sean así, sanas, en cuanto a la práctica, de virtudes, lúcidos, en cuanto al conocimiento, de lo que está sucediendo, y abiertos, capaces de tener un impacto positivo, y tener capacidad de acogida con otros, hablemos algo, de tecnología y comunicaciones, nos damos cuenta, que hay una dificultad creciente, en separar la señal, del ruido, es una distinción típica, ¿no? noise and signal, la dificultad creciente, en separar la señal, del ruido, en la avalancha, cada vez mayor, de información, y de seducción, de los sentidos, es impresionante, soy lo suficientemente viejo, como para recordar, cuando empezaron a llegar a este país, los canales de solo noticias, cuando se multiplicaron los canales, que hoy pues son el estándar, por supuesto, hay gente que tiene 350 canales, 500 canales, ahí en su televisor, pues yo me acuerdo, yo me alcanzo a acordar, cuando llegó el primer canal, que era de solo noticias, no sé si fue CNN, o uno de esos, y yo decía, pero de dónde van a sacar noticias, ¿qué van a decir? O sea, 24 horas solo noticias, y la verdad es que repiten mucho, pero la verdad también, es que tú te puedes pasar, todo el día, viendo noticias, y la última noticia del día, va a ser, hemos detectado, que tal persona, ve noticias todo el día, observen el siguiente reportaje, y ese va a ser el reportaje, estamos llegando a un fenómeno, un fenómeno de meta, información, el problema de la avalancha de noticias, es que algunas personas, fatigadas, frente a esa, ese alud, dicen, ah pues yo no veo noticias, eso también me lo he encontrado, una cantidad de adolescentes, y de jóvenes, pero también personas adultas, pero de nuevo son malos jóvenes, en que dicen, no yo no veo noticias, es que todo lo que sale en las noticias, es malo, todo lo que sale en las noticias, es cruel, todos son muertos, entonces yo no veo noticias, por supuesto, la solución no es, alterar el ritmo cardíaco, viendo 24 horas de noticias, pero la solución tampoco es, desconectarse completamente, como filtrar, como tratar de filtrar, como tratar de estar enterados, sin estar abrumados, ese es el problema, en esta misma línea, de tecnología y comunicaciones, tenemos una auténtica, guerra informática, el último secuestro masivo de datos, en Estados Unidos, cobijó más de mil empresas, al mismo tiempo, a esas mil empresas, les pidieron, como en todo secuestro, les pidieron, pues, que pagaran un rescate, ese modo de obrar, ya tiene un nombre, que ustedes habrán oído, por lo menos algunos de ustedes, es lo que se llama ransomware, es decir, es secuestrar, y es, luego cobrar un rescate, lo mismo que se hace con una persona, una gran empresa de carnes, de productos cárnicos, en Estados Unidos, fue secuestrada, el oleoducto, tal vez, el oleoducto mayor, se llama Colonial, el oleoducto mayor, de Estados Unidos, también fue secuestrado, entonces, las respuestas, a esos secuestros, pues, yo que te dijera, a mí me produce, en parte disgusto, en parte ternura, en parte desilusión, la respuesta, de Estados Unidos, que es el país, más afectado, en este momento, por ransomware, es que entonces, dice el presidente, Joe Biden, y trato de no tener nada, contra él, por lo que les voy a contar, dice el presidente, Joe Biden, voy a tener, una conversación, con Vladimir Putin, y voy a decir, exactamente, lo que quiero, que él oiga, como quien dice, Putin, me puse bravo, me entendiste, estoy bravo, o sea, esa es la solución, contra el ransomware, lo cual significa, que no tenemos solución, en este momento, es así de sencillo, no hay solución, siempre, estamos jugando, la humanidad siempre ha jugado, al gato y al ratón, entonces, mejoras los sistemas de seguridad, y mejora la astucia, de los hackers, hay una razón filosófica, por la que se sabe, que esa pelea, nunca va a terminar, ¿cuál es la razón filosófica? la razón filosófica, es que todo sistema informático, es un sistema dinámico, todo sistema dinámico, que presta servicio, a los seres humanos, necesita algún controlador humano, tú tienes que tener algún controlador, a eso comúnmente, se llama el admin, ¿no? el administrador, tú necesitas, tú no puedes tener un sistema, que no tenga ningún administrador, necesitas un administrador, porque la única manera, de no tener un administrador, sería pensar, que tu sistema, es absolutamente completo, y perfecto, lo cual significa, que es estático, y si es estático, no responde a la dinámica, del mundo industrial, y del mundo universitario, entonces todo sistema, tiene que tener un admin, tiene que tener el administrador, y todo sistema, que tiene un administrador, tiene que tener claves, para que entre ese administrador, no hay manera, y si hay un modo, de que entre un ser humano, hay modo, de que entre otro ser humano, ya está, esa es la razón, por la que, la carrera de los hackers, nunca va a acabar, pero las consecuencias actuales, son realmente impresionantes, porque, el mundo informático, pues está llegando, a todo, a todo, es impresionante, el mundo informático, está tan metido, en tantas partes, que ya, hay países, que dicen, nosotros vamos a desaparecer, el dinero físico, el último país, que hizo esa propuesta, que ustedes seguramente, lo saben, es Suecia, Suecia dijo, vamos a acabar, con el dinero físico, no necesitamos dinero físico, eso que significa, que todas tus finanzas, dependen completamente, de un sistema informático, pero ese sistema informático, según dice la filosofía, necesariamente, se puede hackear, entonces, tus finanzas, se pueden hackear, pero el problema, más grave, no son las finanzas personales, el problema, más grave, y por eso es donde, están atacando, son las finanzas corporativas, porque las finanzas corporativas, si pueden arrodillar, a un país, de hecho, la inmensa mayoría, de los casos, de hackeo, que se han presentado, terminan pagando, el rescate, no hay otra forma, se paga el rescate, entonces, hay guerra informática, hablemos un poco, de Big Data, y de inteligencia artificial, bueno, esto tiene unos temas, filosóficos, interesantísimos, antropológicos, fascinantes, pero la verdad, es que, a ver, trato de explicarme, la inteligencia artificial, es más grande, de lo que nosotros creemos, pero también es más chiquita, de lo que nosotros creemos, porque en realidad, la inteligencia artificial, que tiene su modo típico, de actuar, en las llamadas redes neuronales, la inteligencia artificial, lo único que está haciendo, es recoger, la caracterización, de objetos, y procesos, ese es el resumen, de lo que está haciendo, la inteligencia artificial, hoy, en el fondo, te lo digo, en calidad de filósofo, y de teólogo, en el fondo, la inteligencia artificial, no rosa, el problema antropológico, aunque siempre, nos lo venden así, como quien dice, ya tenemos máquinas, que piensen, en el fondo, no rosa, y no rosa, entre otras cosas, mis amigos, porque no le interesa, que roce, es decir, la inteligencia artificial, no fue diseñada, para producir, una inteligencia, como la tuya, la tuya, la tuya, o la mía, fue diseñada, para lograr, la caracterización, de objetos, y procesos, que es caracterización, de un objeto, es ponerle, 100 millones, de fotos, de gatos, a un computador, hasta que después, en una foto, pueda encontrar un gato, eso se llama, caracterización, de objetos, caracterización, de procesos, es lo que hacen, por ejemplo, esos programas, que juegan ajedrez, o que juegan go, o que juegan, otras cosas, que es lo que hacen, ponen al programa, a que juegue, 100 billones, de partidas, contra sí mismo, para que encuentre, las mejores estrategias, eso se llama, caracterización, de objetos, y procesos, esa es la inteligencia artificial, por supuesto, la inteligencia artificial, puede lograr, unos resultados, absolutamente asombrosos, en términos, de que hoy por hoy, no hay nadie, que pueda vencer, a un computador, en ajedrez, o sea, el computador, que sabe de eso, hoy por hoy, no hay nadie, que pueda vencer, a un computador, en go, y así en las otras cosas, no tenemos, ningún ser humano, que pueda predecir, el clima, como lo predicen, los mejores computadores, y cada vez, mejoran más, en eso, la inteligencia artificial, es asombrosa, pero la inteligencia artificial, en realidad, es chiquita, cuando tú, estudias, lo que significa, la inteligencia humana, hay un podcast, que lo recomiendo, esto no es publicidad pagada, un podcast, que lo recomiendo, que trata exactamente eso, ese podcast, se llama, Mind Matters, con el doble, con la ambigüedad, que tiene esa expresión, es muy bueno, muy bueno, son básicamente, entrevistas, muchas de ellas, son muy buenas, y tratan de estos temas, ellos dicen, que la inteligencia, su podcast, el lema, de la inteligencia artificial, es aquí, es donde la inteligencia natural, y la inteligencia artificial, se encuentran de frente, head on, se encuentran, entonces, primero, hay que quitarle, el mito, a la inteligencia artificial, el tema, de la inteligencia artificial, no es que vaya a pensar, como tú, no, el tema, de la inteligencia artificial, es que en la medida, en que puede caracterizar, procesos, puede caracterizar, por ejemplo, tus preferencias, de compra, ah, eso sí, porque tú, eres predecible, en una gran cantidad, de cosas, entonces, en la medida, en que tú, eres predecible, y en la medida, en que tú, tienes procesos, que pueden ser caracterizados, en esa misma medida, la inteligencia artificial, se aprovecha de ti, y tú eres vulnerable, frente a la inteligencia artificial, pero, ¿qué pasa? La inteligencia artificial, es conocimiento profundo, de las preferencias, y en general, el modo de pensar, y sentir, de enormes, proporciones, de la población, y tú, te puedes preguntar, bueno, pero, ¿de qué le sirve, a una empresa? A ver, analicemos, ¿de qué le sirve, a una empresa, saber, que a mí me gustan más, las camisas, marca gato, que las camisas, marca perro, ¿de qué le sirve eso? Que tú lo hagas, en concreto, no significa mucho, pero que millones, y millones de personas, tomen una determinada opción, que millones, y millones de personas, sean sensibles, a una campaña publicitaria, si hace, que tu opción, aunque sea contraria, sea irrelevante, o sea, la gran consecuencia, de la inteligencia artificial, es que te vuelve, irrelevante a ti, esa es la gran consecuencia, en el momento, en el que tú logras estudiar, sectores realmente, amplios, amplios, de la población, y tú sabes, qué es lo que va a suceder, cuáles son las opciones, de la mayor parte, de la población, una persona, como yo, puede desgañitarse, gritando, cuidado, 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 los de la inteligencia artificial, se ríen, hay un ejemplo, muy típico, que es relativamente reciente, el servicio de entretenimiento, que se conoce como Netflix, que ya no solo, da películas, sino también tiene otros servicios, bueno, ese servicio de entretenimiento, hace unos meses, puede ser como unos dos años, sacó una película, absolutamente asquerosa, sobre nuestro señor Jesucristo, como la película era asquerosa, muchos cristianos, en muchos países, empezaron a protestar, lo que no sabían, los que estaban protestando, era que esas protestas, ya estaban en los cuadros de Netflix, o sea, ya ellos sabían, lo que iba a pasar, para eso sirve Big Data, Big Data significa, que yo voy a poner, esta película, que escupe sobre el rostro de Cristo, y ya yo sé, que hay gente que va a protestar, pero ya sé, que va a pasar, con la protesta de ellos, la protesta de ellos, va a producirnos, más publicidad en esta parte, la protesta de ellos, va a producir, que tal porcentaje, va a desuscribirse, la protesta de ellos, va a producir, que vamos a tener, dos reportes malos, en dos revistas, de circulación mediana, y la protesta de ellos, no va a tener impacto en nosotros, adelante con la película, ya sabemos lo que va a pasar, Big Data, es el aliado, de la arrogancia empresarial, esa frase, no la vas a oír, en otra parte, próximamente, pero es importante, Big Data, es el aliado principal, de la arrogancia empresarial, y de la arrogancia política, todo indica, que uno de los gobernantes, que está haciendo, todo su mandato, a base de Big Data, es el señor, para despiste de muchos aquí, el señor Pedro Sánchez, presidente, del gobierno español, ese señor, sabe exactamente, qué es lo que va a pasar, entonces, Big Data, se convierte en el gran aliado, de las decisiones políticas, ¿por qué? Le doy sólo un ejemplo de España, resulta que hace un par de años, un grupo de líderes, funcionarios públicos catalanes, proclamaron la independencia de Cataluña, lo cual es un delito, y va en contra, pues es obvio, va en contra de la constitución española, entonces fueron condenados, y tenían que pagar unas multas, entonces Pedro Sánchez, ¿cómo resuelve el problema, de que él necesita, esos aliados catalanes, para tener mayoría, porque acuérdate, que todo se gobierna con coaliciones, todo se va conectando, ¿no? Entonces, ¿qué hace Pedro Sánchez? Pues Pedro Sánchez estudia, estudia la sociedad, estudia el impacto, en modo minúsculo, el Big Data mínimo, se llama encuestas, ese es el Big Data mínimo, entonces él estudia las encuestas, él estudia la población, y hace una predicción, y va sobre seguro, él sabe, tales sectores nos van a maldecir, tales sectores nos van a insultar, tales periódicos van a decir, tales diputados van a poner una denuncia, esto van a decir en el Tribunal Constitucional, ¿podemos manejar ese problema? ¿se puede manejar? es la arrogancia política, es la arrogancia empresarial, o sea, no interesa el derecho, no interesa la justicia, no interesa la verdad, lo único que interesa, y esa es la luz que les da Big Data, a las grandes corporaciones, y a los grandes partidos, lo único que interesa, ¿qué es? Lo único que interesa, es cuál es la repercusión que esto va a tener, entonces Netflix pone su película asquerosa, y tiene la certeza, de que tendremos un mes regular, y a partir de ahí, tres meses buenos, eso se habla en una junta directiva, entonces, ¿qué? adelante con la película, ¿y cómo vamos a manejar el tema publicitario? ya tenemos nuestros abogados, y ya tenemos nuestros expertos, y los expertos saben cómo van a vender eso, lo van a vender como libertad religiosa, lo van a vender, por ejemplo, diciendo, esto es solamente ficción, aquí estamos ofreciendo ficción, etcétera, ya ellos saben cómo manejarlo, habrá también, estamos hablando de economía, ¿dónde estamos? tecnología y comunicaciones, habrá también, cambios energéticos drásticos, en las próximas décadas, ya se está anunciando, el final de la era del combustible fósil, el surgimiento paralelo, entonces, de energías limpias o renovables, la implementación de nuevos inventos, para tratar de secuestrar el carbón, para eliminar el exceso de carbón, todo eso suena maravilloso, pero esto también tiene manipulación empresarial, llegar a esa manipulación empresarial, surgió de una conversación que tuve con uno de mis hermanos de sangre, de mi familia, es muy interesante lo que va a pasar por esto, porque claro, cuando uno le dice, vamos a tener energía más verde, yo creo que todos aplaudimos, o sea, ¿quién de nosotros está feliz con el consumo de combustible fósil? no creo que ninguno de nosotros esté de acuerdo con eso, pero ¿sabes cuál es el problema? que esto, esto pertenece a otro gran tema, que se llama el tema de los consensos fuera de discusión, alguien que escriba eso, y me recuerde después, porque un día tenemos que hacer una predicación sobre ese tema, los consensos fuera de discusión, entonces resulta que lo verde, entra dentro de la lista de consensos fuera de discusión, ¿y qué significa un consenso fuera de discusión? que se convierte en una condición que se aplica a todas las empresas, que se aplica a todos los organismos sociales, todo lo que quiera funcionar en la sociedad, te doy un ejemplo tomado de otra parte, tomado de ideología de género, te doy un ejemplo, poco a poco la ideología de género, se ha ido convirtiendo en un consenso fuera de discusión, ¿qué quiere decir eso? que ya tú no puedes cuestionarlo, ya eso es así, eso es así, y tienes que admitirlo así, ese es nuestro dogma, una vez que se ha tomado como consenso, fuera de discusión, algo, se puede imponer como criterio, por ejemplo, para los colegios, entonces, ¿qué está pasando ya? llegan a un colegio, por ejemplo, el colegio de padres dominicos, y dicen, por favor, reporten ustedes, ¿cuántos profesores son transexuales en este colegio? No, aquí no tenemos profesores transexuales, como es consenso, fuera de discusión, que tiene que haber una proporción de personas transexuales, según estudios sociológicos que ellos han hecho, entonces, a ese colegio se le impone que tiene que contratar ese tipo de personas, eso es lo que traen los consensos fuera de discusión, entonces, ¿qué pasa? Nos devolvemos al tema de la economía verde, ¿qué pasa cuando tú tienes economía verde? Que la economía verde se convierte también en un consenso fuera de discusión, una persona que destacó esto mucho, pero que me parece que no sabe expresarse con todo el respeto, es el señor Donald Trump, Donald Trump, se salió de aquel convenio de París, el famoso acuerdo de París, y todo el mundo dijo, oh, pero ¿cómo va a ser esa? Y por supuesto, la manera como se manejó, la información que se dio fue pésima, pero si tú examinas el detalle, si tienes la paciencia de examinar el detalle de lo que pasó, con la salida de Estados Unidos del acuerdo de París, que es un acuerdo que tiene que ver con la polución, como todos sabemos, ¿qué fue lo que sucedió en realidad? Que Donald Trump, y lo mismo otras personas, muchas otras personas en Estados Unidos y en otros lugares, se dan cuenta que lo verde se está convirtiendo en un consenso fuera de discusión, y si lo verde se convierte en consenso fuera de discusión, un día llegan a una parroquia y dicen, nos damos cuenta que el gasto energético de ustedes no está de acuerdo con las políticas de esta ciudad, entonces la parroquia tiene que ser cerrada durante tanto tiempo, mientras ustedes hacen los ajustes respectivos, porque está claro que tienen que hacerse ajustes, eso es lo que produce un consenso fuera de discusión, además del consenso fuera de discusión, hace que los monopolios de las empresas, se conviertan en una especie de norma infranqueable, una especie de muralla, que no puede derribarse. Voy a comentarles el caso de una empresa, que por razones técnicas, pero también por otras razones, se encuentra en ese caso, se encuentra en esa situación. Hablemos de uno de nuestros temas favoritos, la aviación. Imagínate que tú tienes una idea fantástica, una idea maravillosa de cómo manejar una nueva aerolínea. ¿Cuáles son las posibilidades de que tú puedas entrar a ese mercado? Cero. Cero. Los requerimientos técnicos, la inversión inicial, la cuota que te toca pagar, solamente para existir, está absolutamente por fuera de ti, por fuera de todo lo que tú puedes. Eso es lo que produce un consenso fuera de discusión, en ese caso el tema es económico y tecnológico. Eso es lo mismo que sucede con este tema verde. ¿Usted cómo está produciendo su energía? ¿Qué impuestos está pagando usted en favor de esto? Esto va a tener repercusiones en muchas otras partes. Piensa, por ejemplo, que una persona tiene un pequeño, una pequeña buceta, en Panamá los llaman bucitos, un bucito dicen ellos. Tú tienes una buceta, y entonces en tu buceta tú transportas gente de un pequeño pueblo A a un pequeño pueblo B y con eso has alimentado a tu familia. Tú transportas gente. Es una buceta pequeñita, transportas máximo 14 personas, incluyendo potencialmente 13, 14 gallinas. Tú transportas gente ahí y de eso has alimentado a tu familia. ¿Qué pasa cuando llega el consenso fuera de discusión de economía verde? Que usted no puede tener ya esa buceta, porque esa buceta consume combustible fósil. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tiene que conseguir un medio de transporte que sea limpio y que tenga carga de emisión de carbono cero. Eso es lo que usted tiene que hacer. Pero yo no tengo el dinero para eso. Lo lamento, la ley va a regir a partir del 31 de diciembre del año 2032. A partir de ese momento usted no puede tener ninguna buceta en esas características. Entonces, imagínate las repercusiones sociales que esto tiene. Imagínate la dependencia de grupos económicos que esto tiene. Imagínate las repercusiones que esto tiene en términos de política. Mucha gente no cae en cuenta de esto. Y por eso, mi insistencia, por eso siempre les hablo a los jóvenes, los jóvenes, entre otras cosas, porque yo me habré muerto y ustedes son los que van a vivir todo esto. Entonces, en cada predicación dejo un pedazo de mi herencia. Ese es el tema mío. Entonces, dése cuenta de lo que esto implica. Lo que esto implica es eso, unas repercusiones políticas tremendas. Entonces, les dicen a los jóvenes y uno se llena de ternura viendo a los jóvenes holandeses gritando a favor del Partido Verde. Jóvenes belgas, Partido Verde. Dinamarca, todos aquí somos verdes. Pero, ¿te has puesto a pensar en las repercusiones de esto? ¿Tú sabes lo que es economía verde en el África subsahariana? ¿Tú sabes lo que implica eso? O sea, ¿quién se está preocupando de eso? Ese es el tipo de pregunta que tenemos que hacernos. Pasemos a educación y familia. En términos de educación, el panorama también es preocupante. Ustedes se dan cuenta que hemos visto muchas noticias regulares y algunas malas. Algunas más o menos esperanzadoras. Hay una pérdida progresiva del uso de la palabra y de la capacidad misma de razonar. Una mezcla de cobardía, comodidad y pereza. Cobardía, comodidad y pereza hace extremadamente difícil cuestionar los grandes consensos. Los consensos fuera de discusión. Ya muchos jóvenes ya no quieren discutir, ya no quieren enterarse. Ya simplemente dicen eso es así, eso es así. Y le dicen a uno, padre, pero yo qué hago, todos mis amigos son así, o qué, o me quedo sin amigos, qué hago. Entonces hay una pereza de razonar. El primer, el principal problema que tiene la educación hoy, desde mi punto de vista, es ese. Hay una especie de desactivación voluntaria de la capacidad de razonar. La gente no quiere pensar. Pasa muchísimo en jóvenes, pero pasa también en muchos adultos. Simplemente el mundo es así. Y vienen una serie de pretextos y justificaciones como por ejemplo esta. Mientras no se metan conmigo, ya se metieron contigo. Ya determinaron cómo se va a educar a tu hija. Ya determinaron en dónde te puedes divertir, ya determinaron qué entretenimiento vas a tener, cómo vas a decir mientras no se metan conmigo, cómo vas a decir eso. Segundo, hay un panorama muy confuso en cuanto a la imposición del género fluido. Esta parte es muy interesante. Ustedes saben que todo el movimiento LGBT no se termina simplemente en que aceptemos a homosexuales o a transexuales. La meta del movimiento LGBT es el género fluido, que nadie tenga género, que todos podamos actuar de todas las maneras, nos puedan gustar todos. Esto tiene unas premisas y unos propósitos de dominación que son impresionantes, porque en el momento en el que tú no sabes quién eres, es cuando tú eres más vulnerable y más manipulable. De eso es de lo que se trata. Pero hay una escena muy interesante en esta batalla cultural de ideología de género y de género fluido. Y en esta escena los personajes más importantes son las mujeres. Ya está sucediendo. Las primeras controversias sobre este tema las están dando las mujeres. O sea, para mí esto es simplemente fascinante lo que está pasando, porque yo siempre he estado convencido de que como Dios nombró a la mujer ministra de la vida, hay dentro de la mujer una capacidad, una capacidad de impacto que las mismas mujeres no conocen. De hecho, la manipulación feminista y otras manipulaciones no se quedan ni en los talones de la capacidad de transformación que tiene la mujer y quiero explicarme. Mire este fenómeno, por ejemplo, en España. Resulta que en España han impulsado por un lado el movimiento feminista desde hace muchos años, movimiento feminista. Entonces ya, por ejemplo, Pedro Sánchez dijo nosotros tenemos el consejo de ministros más equitativo de toda la historia. De hecho, en este momento hay más ministras que ministros en el gobierno de España. Entonces, por un lado han empujado con todo el acelerador el movimiento feminista, pero por otro lado, como la agenda última es género fluido, han empujado con toda la fuerza del movimiento trans, transexuales y bueno, todo lo que se parezca. Con lo que no contaban es con que no todas las mujeres están felices con el movimiento trans. Entonces, es una escena que es interesantísima y repito, las protagonistas son las mujeres porque a nosotros los varones, a la mayoría, espero que no me suceda a mí, pero a la mayoría de los varones ya nos neutralizaron. A nosotros nos volvieron irrelevantes, nos acusaron de violentos y nos feminizaron. Entonces, el varón se volvió irrelevante. El varón es un tonto. Al varón se le olvidó cómo ser papá, se le olvidó cómo ser esposo, se le olvidó cómo ser líder y cuando trata de recuperar su liderazgo lo único que se vuelve es un machista, con lo cual otra vez cae en ridículo. Razón por la cual se ha dicho entre paréntesis necesitamos de San José. Entonces, los varones nos volvimos irrelevantes, los varones somos unos tontos afeminados, débiles y culpables. La mujer es la que está dando la pelea más interesante en este tema de género. Porque resulta que muchas mujeres no se sienten muy felices con que al movimiento trans se le esté dando toda esa fuerza. En cosas tan sencillas como que muchas mujeres no se sienten tan felices de que llegue un hombre con falda al baño de mujeres y diga hola chicas, soy una de ustedes. No, no se sienten tan felices las mujeres. Entonces, en este punto en el que estamos yo realmente tengo que hacer una especie de salvedad de voto. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a pasar. Depende esencialmente de qué actitudes tomen las mujeres. Dicho de otra manera, las únicas que pueden hacer algo relevante, los hombres hay más o menos hablamos y algunos hasta gritamos, pero las únicas que pueden hacer algo relevante en este tema de género son ustedes las mujeres. Son ustedes. Y ya hay muchas mujeres que están tomando una actitud. Ya yo vi, por ejemplo, en algunos de los Instagram de gente de familia espiritual un cartel que decía me han hecho más daño las feministas en redes que los hombres en la calle. Y son mujeres y resulta que el movimiento feminista no tiene nada que hacer frente a ese cartel. O sea, ese cartel es un hit. Ese es un gol desde media cancha. Los hombres desde luego que podemos hacer mucho ante todo el principal servicio que podemos hacer los hombres es ser hombres. Ser hombres. Y para eso necesitamos gente como San José y como muchos otros santos. Necesitamos verdaderos hombres. Ese es el papel nuestro. Pero en el tema social es absolutamente apasionante el combate que se está presentando. Y ese combate lo están dando las mujeres porque hay muchas mujeres que no le creen al movimiento feminista. Hay muchas mujeres que no le creen al movimiento trans. Y hay muchas mujeres que se están dando cuenta de que es un pésimo negocio hablar mal de todos los hombres para después someterse al liderazgo de una cantidad de viejas resentidas. Y utilizo voluntariamente la expresión viejas resentidas. Entonces, hay mujeres que están analizando a ver, entre el amor de un hombre que me respeta, que me acompaña, que me quiere, que es detallista conmigo y el grito permanente y chillón de una feminista amargada ¿con quién me quedo? Y muchas mujeres están optando con sabiduría y diciendo yo no quiero un hombre machista pero yo tampoco quiero un afeminado o un tonto o uno que yo tenga que acabar de criar. Esas mujeres son las que van a marcar la diferencia. Este es uno de los puntos positivos. Debemos decir también en cuanto a educación y familia que hay un desfase progresivo pero al parecer irreversible entre la educación superior y los requerimientos del mundo laboral. Lo cual significa que las universidades están en crisis. Cuando yo era chiquito, yo también fui chiquito y delgado, cuando yo era chiquito y delgado me acuerdo que uno tenía que presentar examen de admisión y el examen de admisión a la universidad sobre todo a ciertas universidades fíjense que no he mencionado los andes el examen de admisión es una cosa impresionante era una cosa impresionante o sea y lograste lograste entrar casi casi hermano puntaje mínimo era tal pero no, no logré y qué vas a hacer no, no yo tengo que entrar allá voy a hacer un curso yo tengo que entrar allá todos sabemos lo que está pasando hoy tú presentas tu prueba ¿cómo se llama la prueba esa? La prueba saber pro tú presentas tú presentas tu prueba saber y entonces ah, muy bien muy bien bienvenido bienvenido aquí tenemos los sistemas de crédito bien, siga por aquí por favor dése la vuelta dése mira, aquí tenemos este gimnasio tenemos esta piscina aquí usted tiene un ambiente increíble y además no se le olvide a sólo una cuadra usted tiene Starbucks ah, entonces debo entrar aquí oye, ¿qué está indicando eso? está indicando una crisis del sistema universitario o sea, cuando empiezan a rebajar la calidad significa que están vendiendo mal a pesar de que hay gente que le mete toda la ficha que necesito vender y vender pero no es fácil vender cuarto punto acentuación de la vivienda unipersonal ante el hecho de la fragilidad de la unión de pareja ¿te acuerdas que hablábamos de las coaliciones? entonces el modo pragmático de abordar las coaliciones afectivas ¿cuál es? lo que está haciendo Noruega hagamos vivienda unipersonal en este momento en Noruega se hace más del 50% de la vivienda es vivienda unipersonal está diseñada para hombres o mujeres solos porque además son apartamentos completamente unisexo entonces entonces ahí lo tienes acentuación de vivienda unipersonal lo cual significa que la gran mayoría de los niños desconocen lo que tiene una niña como por ejemplo a ver digamos un nombre al azar Salomé otro nombre ¿cuál podría ser? Mariana resulta que en este momento yo no sé si es consciente mi querida amiga Salomé aquí presente no sé si es consciente que ella es una mujer excepcional tú eres la excepción Salomé tú eres la excepción tú perteneces a un reducidísimo porcentaje de la población mundial el reducidísimo personaje de las personas que cada día y cada noche pueden saludar y pueden despedirse del papá y la mamá a pesar de que papá y mamá tendrán problemas todos los papás y mamás tienen problemas todos los papás y mamás tienen discusiones pero si ustedes pueden despedirse por la noche de papá y mamá por favor piensen los que pueden hacerlo piensen pertenezco a un reducidísimo porcentaje de la población mundial eso tiene grandes consecuencias porque poco a poco como veíamos en una charla que yo les recomiendo verla esa charla se llama Catequesis Básica sobre el Nuevo Orden Mundial la dimos en este mismo salón precisamente la dimos con el grupo SOA 2 esa Catequesis si no la han visto por favor véanla porque el gran problema de la desaparición de la pareja y de la familia es que el individuo queda inerme frente a los poderes nacionales e internacionales queda completamente desvalido si tú no tienes una comunidad como familia espiritual si tú no tienes familia de sangre si tú no tienes un vínculo parroquial si tú no tienes un grupo de amigos que realmente sea un grupo que protege tu integridad emocional si tú no tienes esas cosas tú empiezas a quedarte desnudo frente a los poderes del Estado y frente a los poderes del mercado para muchísima gente los únicos poderes que existen hoy son los poderes del Estado y del mercado y esas personas votarán a favor a favor de lo que les diga el Estado lo que les diga eutanasia sí, sí, sí ¿por qué? porque el Estado es su papá un análisis muy interesante que leí decía que en el mundo actual el papá ha quedado reemplazado por el Estado y la mamá ha quedado reemplazada por el mercado mercado con M mayúscula mercado como sistema de intercambio de bienes y servicios entonces la gente no tiene ni papá ni mamá tiene Estado y tiene mercado y por supuesto uno trata de no pelear tanto con el papá y la mamá el cuarto mandamiento de la ley de Dios dice honrarás a padre y madre entonces la gente está cumpliéndolo honrando al Estado y al mercado consumo masificado de sustancias psicoactivas o de experiencias fuertes que permitan huir del presente es otro de los factores que encontramos aquí ruido permanente fiesta continua uso abrumador de pornografía ¿y qué hace el Estado frente a eso? pues ya saben el Estado gobierna como gobierna Pedro Sánchez con Big Data entonces si la gente quiere esto pues entonces está ya les he contado varias veces la historia de como uno de los países más adelantados tecnológicamente es decir el Reino Unido tiene todas las capacidades para poner métodos por lo menos de control de edad en pornografía en acceso a páginas pornográficas tiene todos los recursos o sea tienen los nodos tienen los sistemas tienen el software pero es tan impopular limitar la pornografía que el gobierno británico ha dicho no se hace lo pueden hacer y fíjate que no estoy diciendo lo que debería ser eliminación de la pornografía estoy diciendo poner simplemente barreras de acceso de tal manera que sean solo mayores de edad el gobierno británico tiene todo para hacer eso pero no lo hizo ¿por qué no lo hizo? porque Big Data dice que no se debe hacer no se debe hacer terminamos con religión y espiritualidad se afirma en muchas personas un concepto negativo de la religión que va en paralelo con un concepto más bien positivo de la espiritualidad entonces lo que está de moda seguramente en la empresa en la que tú trabajas en tus amigos típicos del mundo es eso yo soy espiritual pero yo no soy religioso ¿qué se entiende por espiritualidad en ese contexto? se entiende como una realidad difusa liberadora que trasciende lo puramente material y le concede un espacio de autorrealización al individuo eso es lo que significa espiritualidad de la gente por eso es muy importante para esas personas practicar yoga ¿qué es lo que les ofrece el yoga? el yoga lo que les ofrece es un espacio para sentir que están trascendiendo que no son simplemente materia y para suponer también que están buscando un modo de autorrealizarse ¿y qué es lo que falta en el yoga? además de todos los daños que tiene el yoga ustedes saben que las posturas del yoga pues básicamente son nombres de deidades hindúes ese es el origen de las posiciones yoga los nombres de las posiciones yoga son los nombres de deidades hindúes entonces la gente dice vamos a hacer tal cosa vamos a hacer tal otra están nombrando dioses hindúes básicamente pero quitemos ese aspecto y quedémonos en por qué resulta socialmente tan atractivo algo como el yoga y la conclusión a la que llegamos es porque te habla de trascendencia te habla de autorrealización y lo más importante no te pone ninguna norma moral ya está no tienes ninguna norma entonces tú puedes vivir como quieras tú puedes tomar lo que quieras siempre que no engordes tú puedes acostarte con quien quieras tú puedes hacer lo que te dé la gana y después haces tu yoga y sientes que te estás autorrealizando en cambio el cristianismo que pereza y el cristianismo se mete en todo el cristianismo se mete en mi bolsillo el cristianismo se mete en mis sábanas el cristianismo se mete en toda mi vida entonces el fenómeno que tenemos es ese odio a la religión popularidad de la espiritualidad segundo en esta misma línea dentro de la iglesia católica como ya ha sucedido en otras confesiones cristianas subsiste la idea de conservar una unidad pero ella parece apoyarse únicamente en virtudes humanas ese es el desastre que estamos viviendo hoy en la iglesia católica se habla de unidad unidad de unidad pero unidad basada solo en virtudes humanas no es unidad en la confesión de una sola fe y de un solo bautismo eso no es lo que se está predicando mayoritariamente en la iglesia católica a ningún nivel a ningún nivel que es lo que se está predicando una unión basada únicamente en qué en virtudes humanas es decir en qué basada en tolerancia bonomía bonomía que es esa palabra me encanta ser buena persona bonomía significa ser buena persona tolerancia bonomía y un cierto grado de amistad esa es la única unidad que interesa hoy esa es la unidad que importa entonces tú crees una cosa como se burla a veces Saulo mi hermano cuando habla de este tema me encanta citarlo dice Saulo que la unidad hoy es tú crees que son tres por la trinidad yo creo que son cinco quedemos en cuatro esa es la manera como se está manejando la religión a los únicos que se les da duro a los únicos que se les da palo es a los de la tendencia conservadora porque esos están hablando de unidad doctrinal y la unidad doctrinal si no es popular esa si no es popular pero a todos los demás no hay ningún problema mira tú crees eso hombre pues no no me gusta mucho o sea tú no deberías estar bendiciendo esas parejas pero bueno lo importante es ahora tomémonos una foto todos abrazados todos unidos todos contentos ya somos uno estamos logrando la unidad que unidad eso no es ninguna unidad pero eso se está metiendo en la iglesia católica y ya mucho sacerdote piensa eso pero muchísimo sacerdote y cuando uno predica de esta manera el la manera de obrar o la respuesta cuál es buscar otro sacerdote para confesarse eso ya no se está pasando en familia espiritual hay gente que no se está confesando no se está confesando con quien debería confesarse no digo que tenga que ser conmigo no se están confesando necesariamente ni conmigo ni con otras personas pero están buscando el sacerdote de la bonomía están buscando el sacerdote que les apruebe lo que están haciendo esos problemas los tenemos en familia espiritual eso está entrando eso ya está ahí entonces es una unidad falsa por lo mismo se va disolviendo la unidad doctrinal moral litúrgica y pastoral todo esto trae desconcierto desilusión si alguna vez te has sentido así como desinflado por ejemplo cuando uno termina recuerdo cuando yo terminé mi pregrado de teología yo acabé desinflado es de las épocas en que más flaco he estado de hecho y yo acabé yo acabé realmente desinflado yo dije pero esto es la teología y después me pusieron hacer una maestría no digo en que universidad la hice no digan ustedes por favor donde hice yo mi maestría yo acabé mi maestría y les soy sincero o sea alguna vez uno tiene que decir las cosas yo acabé mi maestría y dije no quiero leer una página más de teología eso fue lo que me quedó a mí de la maestría por eso porque estaba enfermo de ver esto que les estoy contando solo que ahora puedo hablar esto fue lo que vi que no importa la verdadera unidad lo que interesa es tomarnos la foto lo que interesa es ser buenas personas es lo único que interesa por otro lado hay una cantidad de intolerantes y de dogmáticos y de arrogantes católicos que tampoco ayudan es grave la cosa ¿qué me rescató a mí de ahí? pues me rescató unos cuantos diálogos con el que era provincial en ese momento tuvimos un par de conversaciones muy buenas yo estoy agradecido con él es el padre José Gabriel Mesa no tengo problema en decirlo de una manera comprensiva le dije no quiero ir al país donde tú me quieres enviar porque yo sé que teología se da en ese país tampoco lo voy a mencionar tampoco digo que yo hice mi doctorado en el mejor país del mundo pero realmente lo que yo le debo a Irlanda y particularmente a la Virgen de Nock no se ha terminado de escribir es absolutamente impresionante o sea fue la Virgen María una vez más la que me rescató para la teología porque la promesa que yo me hice a mí mismo cuando acabé la maestría donde la terminé fue yo no vuelvo a tocar una página de teología porque estaba enfermo de esto por último hoy se da un florecer de movimientos comunidades y grupos en la iglesia católica las intenciones a mediano o largo plazo de estos movimientos no son siempre evidentes hay de todo hay movimientos de estos con unas intenciones elitistas económicas políticas de control hay de todo de todo hoy en la iglesia muchos de ellos están bajo sospecha debido a escándalos o están en una fase inicial todavía bajo guía de sus fundadores de modo que no han pasado la prueba del tiempo bueno que nos quedamos después de toda esta descripción que yo sé que deja bastantes preocupaciones y ese es el papel de esta charla el papel de esta charla es que usted quede preocupado si usted no quedó preocupado fracasé usted debe quedar preocupado debe quedar interesado como un centinela y perdóneme que haga un poquito de autopropaganda pero esta conferencia hay que volver a oírla esta conferencia hay que volver a oírla y están los apuntes que quedarán en público pero esta conferencia hay que volver a oírla y usted tiene que estar documentado y si usted va a tener hijos o ya tiene hijos más tiene que volver a oírla es muy importante y cuál es la respuesta a todo esto fíjate que en todo lo que describimos solo hay algo que parece relativamente un poquito de respuesta se llama tribu pero nosotros tenemos una palabra mucho más teológica comunidad necesitamos comunidades que tengan tres características espero que las hayan escrito las tres características de las tribus dijimos en ese momento de la comunidad ¿cuáles son las tres características? sana abierta y abierta aunque el orden que creo que hay que decir es sana lúcida y abierta comunidades sanas significa comunidades que practican realmente las virtudes esto conecta con el tema de las virtudes comunidades que practican las virtudes comunidad lúcida quiere decir gente que está enterada de esto si tú por ejemplo trabajas en Unilever ahora que ya volviste si tú trabajas tú tienes que estar enterado de esto pero tenerlo claro pero claro así tal cual de manera que cuando te llegue cada memorando tú sepas esto encaja en el punto 3.8 tienes que tenerlo claro comunidades lúcidas cuando venga la polémica de betu sordo no bu sordo tú tienes que tenerlo claro tienes que saber qué es lo que está pasando me escribía una amiga hace poquito que no está en familia espiritual me escribía y me decía o sea que ya no vas a poder decir la plegaria eucarística en latín o sea la gente está confundida decir la plegaria eucarística en latín no tiene nada que ver con lo que sacó el papa no tiene nada que ver una cosa es el problema de los ritos y otra cosa es esto bueno pero entonces el hecho es que necesitamos comunidades que sean sanas comunidades que sean lúcidas y que no se cierren sobre sí mismos porque no queremos secta nosotros trabajamos para algo más grande trabajamos para alguien mucho más importante que se llama Jesús el Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén